hola, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal el día de hoy le tengo un video pila de chulo porque voy a comer y la comida me pone feliz en este video vamos a ir por cuatro diferentes lugares de fast food y vamos a probar quién tiene el mejor chicken nugget i just want to state the fact de que ningún pollito le gana nunca a popcorn chicken de kfc entonces eso no va a estar en este concurso porque sería injusto para los otros lugares así que ya estoy de camino al primer lugar en bone apple tea esta no era la ruta que yo había planeado pero apareció un mcdonald's de repente así que llegué buenas yo quiero unos chicken nuggets pequeños agridulce algo más no sólo eso gracias me ponemos la mascarilla yo no soy de comer mucho fast food literalmente yo solo comía fast food cuando salíamos de que de la discoteca y nos parábamos aquí y that's not happening anymore pero aunque yo no soy muy de fast food yo nunca he comido de que un burger en un lugar de fast food sino que yo como de que chicken nuggets en todos los lugares y este cono que ellos pusieron yo pensaba comer en su parqueo con chole con chole con chole gracias porque ustedes tienen su parqueo bloqueado yo quiero comer en su parqueo y tenemos los pollitos número uno del primer lugar que vamos a visitar mcdonald's estos son clásicos obviamente mcdonald's es mcdonald's entonces yo no me acuerdo la última vez que haya comido pollito en verdad because she trying to be healthy yo soy de la salsa que sea no barbecue o sea cuando hay agridulce agridulce pero mi favorita es la honey mustard de kfc kfc has a special place in my heart si ustedes no se han dado cuenta primer chicken nugget down yo ni se como yo voy a poder diferenciar todo este pollito pero cheers they're crunchy y la textura no es de pollo o sea de chicken nugget this is gonna be hard porque yo no tengo idea de como como clasificar este pollo I just know they're good they taste good tan bueno ustedes saben que este video yo he visto mucho que hacen como rating las papas fritas de los lugares de fast food y yo no quería hacer como que papas fritas porque eso lo hace todo el mundo y everyone knows taco bell fries are the best todo el mundo sabe que las papas de taco bell son las mejores entonces ahí no hay ni que ni que intenta ni nada entonces yo dije de que déjame hacerla con pollito no los pollitos saben igual yo creo que yo voy a una mordida más uuuh este salió redondidito una mordida más y me voy a ir porque yo siento que yo voy a necesitar como que probarlos juntos para poder diferenciarlos puede que mi evaluación a cada uno de los pollos vaya cambiando mientras yo vaya probando otros me de cuenta que hay mejores pero mientras tanto le voy a dar a mcdonalds un 8.5 de 10 porque son buenos tan crujientes le quito medio punto porque no tienen honey mustard de salsa y el otro uno que le quité es porque como que it's good but it's not amazing está bueno pero no es de que wow el mejor pollo que yo me he comido en mi vida entonces 8.5 let's head to wendy's and we made it to wendy's es todo fast food tan de que he pegado uno al lado de otro así que llegamos ya a wendy's honestamente mis expectativas de wendy's son la más alta o sea yo siempre he pensado que el mejor fast food así de que el más bueno es wendy's entonces I have high expectations for you girl don't let me down tengo expectativas altas hi hola yo quiero unos nuggets pequeños mascarilla, mascarilla, la mascarilla me tienen harta but wear your mask todo el tiempo aunque estemos todos hartos pónganse sus mascarillas un frosty tuviera buenisimo un heladito miren tienen twisted tienen helado con oreo uff nutella un frosty de nutella guay this is really tempting right now esto esta muy tentador ya yo le voy a quitar 0.5 puntos a wendy's por esta lentitud porque donde estan los rápidos de comidas rápidas osea move bitch move move yo voy a tener que poner música a lo que esperamos aquí ahora mismo estoy obsesionada con esta canción se llama bueno primero vamos a bailar explícito por eso me pongo romántico que la cama quiere que me ponga explícito no me dice que con ella soy muy tímido quiere que le de con el látigo y esto esta tan linda yo creo que es eso que lo que hicimos pero no deberíamos hablar nuevamente porque me gusta te me gusta me gusta sorprender por 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 Ingeniera Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque Ellos en este mundo Hay millones Gracias Ok, veo como un problema recurrente Que estos fast food no tienen acceso Para yo irme de aquí A su par Hablé muy rápido El punto que te quité te lo vuelvo a poner Lugar número 2 Wendy's Le vuelvo a quitar el punto Ellos no me preguntaron que salsa yo quería A mi no me gusta el barbecue sauce O sea, no que no me gusta, yo prefiero la otra Que piquen verdad, porque ellos nunca me preguntaron Cuál salsa, ustedes tienen que preguntar Cuál salsa, la cosa no es así Aquí tenemos nuestros Pozitos Es que se ven mejor Empezando con esto tienen como Mala textura de pollo, aunque tampoco son pollo Pero son más crunchy Ahora lo voy a probar con agridulce Porque esa salsa de barbecue como que no está Me voy a hacer una mordida de cada uno primero Y McDonald's sigue calientito Porque literalmente está al frente Ahora es que yo me estoy dando cuenta Del fallo que yo estoy haciendo en este video El de McDonald's sabe más como a pollo Pero como a pollo de mentira Como más sazonado What? Si, si, si Yo voy a decir que literalmente son iguales, no Pero el de McDonald's sabe más como a sazón Ok, ok, ok El de Wendy está como más blandito Y el de McDonald's sabe más como a sazón Entonces, ya el de McDonald's se quedó con su 8.5 Porque que se yo, ese sabor como a sazón Como a sazón de mentira, yo no sé Eso tiene caldito de pollo Wendy, están buenísimos los chicken nuggets Están como más crunchy Y más blandito por adentro, which is perfect But what the fuck? Pregúntenme cuál salsa yo quiero No me manden una salsa cualquiera ¿Cómo así? Te voy a quitar tu .5 de la salsa Te voy a quitar .5 de que duraste mucho Y, y nada, en verdad los pollitos se nos pira bueno Pero, seguimos para nuestra próxima location We made it to Burger King Voy para el drive thru Ahora Ay culo, me paso Casi, casi me paso Hola, bienvenidos a casa de luna Pero cuando prefieras pueden ordenar Gracias Buenas, yo quiero unos chicken nuggets pequeños Hola, bienvenido a la casa del Whopper Cuando quiera puede ordenar Burger King Tiene honey mustard I love honey mustard O sea que Ay Que finitos Son como blancos Como que el crust Es mucho más fino que el de nosotros Pero esto fue de que 8 por 80 pesos ¿Qué? Es tu carne de ratón que no están dando jurado No Burger King You're not doing it right Son muy finitos O sea, la parte de afuera Como el empanizado Es prácticamente inexistente No es crunchy para nada Super finitos Knotted No No En comparación con nosotros Se quemó Literal Un 6 de 10 Para Burger King Pero Si cogemos los chicken nuggets de Wendy's Y lo entramos en honey mustard Y lo entramos en honey mustard Estoy segura Que haya como chicken nuggets Igual así como este tipo Pero Yo sé que venden como pechurina Y quizá Quizá hay chicken nuggets Y yo no lo sé Pero quiero enseñárselo Porque yo sé que hay algunos de ustedes Que no son dominicanos Así que quiero enseñarles a ustedes Un lugar de comida rápida dominicana Se llama Pollo Victorina Así que Let's head there Hemos llegado a Pollo Victorina Vamos a ver que yo voy a conseguir aquí De verdad que no tengo idea Si hay como chicken nuggets Ay, mírenla ahí Mírenla ahí Pechurinitas Ojo Yo no sabía que aquí había Oh The more you know Eso sí La van a hacer ahora Porque me dijo Dame 5 minutos Vamos a eso Va a salir de la freidora para mi mano Pero ahora espera 5 minutos Yay Gracias El golpe avisa Ok, first look Ah, parecen como Como popcorn chicken Y ya de nuestro último lugar Pollo Victorina Tenemos las pechurinitas En Pollo Victorina La salsa agridulce de ellos Es como que famosa Como que todo el mundo sabe Que la salsa agridulce de pollo Victorina Es que buenísima Así que Uh Muy bien Oh, she thick La salsa Ay, coño, se me cae Yo sabía, estos son como su versión De chicken nuggets Pero son como más pollo Entonces como que la textura Es muy diferente Esto tiene textura de pollo No como aquello que tienen como una más Y la salsa agridulce está buenísima Mmm 10 de 10 literal Está buenísimo Lo único malo fue que me hicieron esperar literal Como 10 minutos Sin exagerar Yo tuve como 10 minutos parada ahí En el drive-thru Pero está buenísimo 10 de 10 no porque me hicieron esperar demasiado 9.5 de 10 Y ahora que yo voy a sacar con todo pollo Porque mi hermana es vegetariana Ella es la única que está en la casa El final rundown es Número 1 Pollo Victorina Pero siento que es un poco unfair con nosotros Porque no es lo mismo Pero está superior a nosotros Entonces es como medio injusto para nosotros Pero nada Número 1 Pollo Victorina Número 2 Wendy's Número 3 McDonald's Y Burger King Why? Yo no sé si voy intentando que sea lo más barato del mercado O qué No Just no Just no Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No suelen suscribirse allá debajo Darme un comentario Otro video que quieran ver Darle like Subscribe Follow me on my socials Que están ahora mismo en pantalla Vayan y suscríbanse a mi Patreon Donde van a encontrar videos exclusivos Y nos vemos pronto aquí en mi canal Bye! It is your single father Alex Cooper Toxic relationship Hay una persona en mi vida Gluck Gluck 9000 Fake it till you make it Walk like you're the hottest bitch in there Que yo puedo decir que yo soy testigo de eso And you're not gonna take shit from any man Any man It's not about personality matrices and charts It's all about the bumps in your heart